La abdominoplastia será el complemento perfecto para terminar de poner el abdomen en su lugar. Si la dieta y los ejercicios no han sido del todo efectivos, con la abdominoplastia no solo se elimina la grasa, sino también se evita que la piel quede suelta. Si estás pensando en realizarte esta cirugía, pero aún no estás decidida, ven a Redux Clínica por tu asesoría y esperamos ayudarte a tomar la decisión más acertada. Todo procedimiento quirúrgico implica un riesgo para la vida.